¡Hoy! ¡Mañana y siempre! ¡Coche Azul! Y para los grandes amigos de Manchaya, Cienería y La Musa, Buena Germán Hace días que no como ni duermo, hace días que yo tomo por ti Porque tú de mí temilaste, porque tú a mí me engañaste Amor, ¿por qué me dejaste? Amor, ¿por qué te burlaste? Yo por ti, yo tomo por ti, sin tu amor no quiero vivir Yo por ti, yo tomo por ti, sin tu amor no quiero vivir Vamos Pepito de la Cruz, mi señor esposa Eva ¿Quién habla por cara? Buena Jesús Corrales, por cita, en Chosica Hace días que no como ni duermo Hace días que yo como por ti Porque tú a mí me engañaste Porque tú de mí te burlaste Amor, ¿por qué te burlaste? Amor, ¿por qué me dejaste? Yo por ti, yo como por ti Sin tu amor no quiero vivir Yo por ti, yo como por ti Sin tu amor no puedo vivir ¿Por qué te burlaste? ¿Por qué me dejaste? Sin tu amor no puedo vivir Yo por ti, yo como por ti Sin tu amor no quiero vivir Yo por ti, yo como por ti Sin tu amor no quiero vivir